Vaya noche que se vivió en Morelia, en la capital de Michoacán, siete personas asesinadas, siete, solamente en la noche. Los cuerpos de dos de ellos, dos personas que dejaron desmembradas, envueltos en bolsas negras, abandonadas a unos metros de donde está Protección Civil Municipal, en la avenida Javier Mina, a la altura de Lienzo Charro, sería en la zona conurbada de Morelia y otro municipio que se llama Tarímbaro. En este lugar dejaron una cartulina y el asesinato se lo adjudicaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Después, sobre la antigua carretera Páscuaro, frente al Country Club, se encontraron los cadáveres de dos hombres con impactos de bala. Fueron localizados por automovilistas que después alertaron a la policía. Minutos después, a solo un kilómetro de este lugar, fueron localizadas tres bolsas negras de plástico con dos cuerpos desmembrados sobre la avenida San José del Cerrito, casi frente a la entrada del fraccionamiento San Miguel, también tenían un arcomensaje. En las mismas horas, otro cuerpo, desmembrado y en una bolsa de plástico, fue localizado sobre la calle Lanceros de la Libertad, en la colonia El Realito a espaldas de la escuela primaria 18 de marzo, acompañado también con una cartulina con amenazas de un cártel del crimen organizado. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Morón, el flamante alcalde y el otro delincuente, Silvano Aureoles, dicen que no hay actividad del crimen organizado en Michoacán, sino que solamente hay permanencia de células residuales de los cárteles que años atrás dominaban una parte importante del territorio estatal, sin que nunca antes hubiera sido escenario de la violencia encarnizada la capital michoacana. Además, la administración de este delincuentazo Raúl Morón ha manifestado reiteradamente que tiene controlada la situación de inseguridad en la capital y se ha negado a establecer coordinación directa con fuerzas estatales y federales para remediarlo, ¿no? Digo, a ver, mi policía municipal no es suficiente, vamos a coordinarnos con la policía del estado, vamos a pedir ayuda a la federación para que no se haya federales vigilando las entradas y salidas, elementos del ejército, lo que sea, porque Morelia se está convirtiendo en un matadero, siete personas muertas en la pura madrugada de este día martes. Esto, pues, obviamente, es contra el discurso, ¿no?, de Raúl Morón, de Silvano Aureoles, porque mientras ellos hablan de paz, de tranquilidad, de que tienen todo bajo control, pues se despierta la gente de la capital de Michoacán, de Morelia, con siete asesinados mientras ellos dormían. Está de terror Michoacán. Hemos hecho mal, lo digo por parte mía, en quitarle el ojo a Michoacán. Tengo algunos motivos para a veces no querer hablar de Michoacán, pero, pero definitivamente en Michoacán están ocurriendo cosas terribles y no han dejado de ocurrir. Siempre quien me lo recuerda, pues, me dice, ¿ya viste cómo está Michoacán? Y yo, pues, sí, sí, o sea, definitivamente en Michoacán están pasando cosas muy graves como esto, ¿no? Siete asesinatos, solo en Michoacán. Yo no quiero imaginarme cuántas personas murieron, bueno, no murieron, a cuántas personas mataron en la madrugada en todo el estado, porque estas siete nada más son de la capital y se supone, se supone que la capital no es el lugar más violento. Se supone que en tierra caliente las cosas están, como dice su nombre, calientes. Entonces, yo no quiero siquiera imaginarme cuántas personas murieron y cuántas van a reportar. Voy a tener bien pendiente la fecha, 30 de abril, para que cuando aparezcan los datos del Secretariado Ejecutivo, por ahí del 20, 21 del mes de mayo, que empieza mañana, verificar esas siete muertes y ver cuántas más. Es un buen dato, ¿eh? Estar pendientes de eso, para ver si aumenta, pues puede que les pueda dar, pero si resulta que reportan menos de estas siete, pues algo está pasando, porque a las autoridades les fascina maquillar las cifras, les fascina. Después los medios, que tienen alguna posibilidad, no todos porque están amenazados y en Michoacán esto es pan de todos los días, después los medios los vienen a desmentir. No, ¿cómo dijiste siete? Si en realidad tenemos aquí contados tantos y hay que estar pendientes. Qué triste, ¿no? Que la situación en Michoacán, por más que haya pasado por ahí, pues todo tipo de funcionarios para tratar de supuestamente reestablecer el orden, esté convertida en esto. Por ahí pasaron, circularon tres gobernadores en menos de cuatro años, circularon también, pues virreyes, pusieron ahí un virrey, ¿se acuerdan ustedes del delincuente Castillo? Y ahora está Silvano Obreoles y pues las cosas no han dejado de, no han dejado de parecerse a lo que vimos en 2012, 2013, 2014. El estado de Michoacán está convertido en esto, en lo que hoy, hoy vivieron en esta madrugada las personas que viven allá en la capital de Michoacán. Qué triste.